Con dulzura mamita La, 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 la y dar dolores, mi Mari, si no fueras mía, yo no sé qué haría sin ti, yo te haría sentir amores, si yo tuviera un palacio en mil billones, a tus pies te las pondría mi Mari, pero yo soy un cantante de ilusiones, solo canciones y amor te doy, mi Mari, rompe tu risa en cristal, de mi soledad, mi Mari, mi Mari, tú te acuerdas de aquel día, cuando me sonreía, mi Mari, tú te acuerdas de aquel día, mi Mari, mi Mari, mi Mari, chiquita mi Mari, tú te acuerdas de aquel día, tu vaca linda y la mía, mi Mari, tú te acuerdas de aquel día, para ti mi corazón, mi Mari ¡Oye! ¡Eso va! ¡Oye! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso, veá! ¡Eso va! Tú te acuerdas de aquel día, el bello que sería Y Mari, tú te acuerdas de aquel día, la primera vez que reía Y Mari, tú te acuerdas de aquel día, cuando yo te conocía Y Mari, tú te acuerdas de aquel día, ahí para mí mi corazón, mi Mari ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!